De acuerdo con la normatividad vigente, especialmente de la resolución número 0164 de 17 de febrero de 2016, por la cual se establece la jornada de trabajo para funcionarios públicos, trabajadores oficiales y demás servidores públicos de la universidad, comedidamente los invitamos al cumplimiento de la jornada laboral y su debido registro. En el caso de los profesores, el cumplimiento de sus labores obedece al plan de trabajo concertado con sus jefes inmediatos y el uso de lectores será sólo para posibilitar el ingreso y salida de la universidad. En tal sentido, informamos que se han dispuesto los lectores electrónicos de registro de ingresos y salidas en la portería de la calle 72 y se instalarán los respectivos lectores en la entrada del edificio P, el Nogal y Balmaría. Para este efecto, es necesaria la utilización del nuevo carnet institucional. Debe prestarse atención al funcionamiento de este ya que pueden presentarse cuatro diferentes escenarios al momento de realizar la lectura en el escáner. El funcionamiento óptimo se evidencia al escanear la identificación al ingreso y a la salida, recibiendo como respuesta la luz verde. Otra posibilidad es que al escanear el carnet a la entrada se reciba como respuesta la luz roja. Esto puede significar que no se ha hecho la lectura de salida. La solución es realizar el registro en el escáner de salida para poder recibir la luz verde al hacer el proceso en la entrada. Otro escenario es que al intentar hacer la lectura a la salida se active la luz roja, posiblemente por no haber realizado la lectura al entrar, para lo cual deberá escanearse el documento a la entrada y luego usar el escáner de salida. El último de los casos posibles es que se active la luz roja en ambos lectores, lo que significa que el carnet está mal enrutado. Para solucionar este y otros inconvenientes relacionados al uso y funcionamiento del carnet, puede ponerse en contacto con la subdirección de personal de la universidad. Así reiteramos nuestro compromiso para continuar trabajando al servicio de lo público, persistiendo en el cumplimiento de los deberes legales e institucionales que nos corresponden en favor de la educación superior pública.